Cuando se mara dolores Cuando se mara dolores Cuando se mara dolores Baila, 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 baila Esta rumba da gitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba da gitana Que yo siempre cantaré Cuando se mara dolores 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 Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba daigada que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta rumba daigada que yo siempre cantaré Que sola viva enamorarte Que sola viva enamorarte Me enamoré de esta gitana, tío Y yo se vuelve la verdad Baila, 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 baila Baila, 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 ve Esta rumba daigada que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta rumba daigada que yo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, 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 baila Esta rumba daigada que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta rumba daigada que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba daigada que yo siempre cantaré Pero vos siempre cantaré, pero vos siempre cantaré Esa rumba es la guitarra que yo siempre cantaré